Para compartir con alumnos de primaria la importancia del cuidado de los humedales y los manglares, el Colegio de la Frontera Sur, mejor conocido como Ecosur, impartió una breve charla en la primaria Manuel Gual Vidal, en la que participaron estudiantes y maestros. Porque hay muchas áreas, muchos lugares, en donde se le está dando un uso inadecuado del recurso, como es el suelo, como son las selvas, como son los ríos, como son las lagunas. El responsable de impartir esta plática, Pablo Hernández, investigador de Ecosur, destacó el objetivo de esta actividad y señaló que son los pequeños quienes llevarán este mensaje del cuidado de los manglares a sus padres, pues Campeche tiene la mayor reserva de este tipo en el país. Precisamente de eso trata la plática, de que a través de los niños puedan llegar a su casa y comentar la importancia que tiene el cuidar estos humedales y manglares, que nos sirven como áreas biológicas para ciertas especies y que además es parte del agua que llega al manto friático y que esta va hacia el mar y que de alguna manera nosotros necesitamos de esas aguas. ¡Gracias!